¡Hola! Hola, papá Papá Ahí vamos ¿Quién se oye por detrás? ¿Es Carlos? No Es el esposo de Lizzy Mi cuñado El cuñado anda gritando por detrás Está contentísimo jugando Y luego se enoja Y así No, sí, yo soy igual también No, 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 no No manches Aquí te llegaron varios Aquí No Ahí voy, 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 voy Seguí Lo bajé Gracias Sobrevivimos Me estaba esperando la cochinada Tengo a dos aquí Ah, es una fiesta Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene alguien Dame todo lo que tengas Ah Muere Aquí hay más de estas A ver si alguien necesita ¿Cuántas veces? Aquí está Aquí está Ahí está yo Mucha gente Ahora Estoy disparando Ah Ah, eres tú Es que Yo tenía dos personitos aquí Y maté una Pero la otra ya no la encontré No ¿Qué es eso dorado? Hay un activo el de este Hay una de morada de esta del Iron Man Y esta Dorada Pero no me gusta la dorada El tipo de arma no me gusta No, no, está muy lenta Sí Bueno, hay veces que está muy rápida Pero aún así, más difícil de darle Bajan ¿Para dónde vamos? Ahí está la coreografía La película de Deadpool está bien padre ¿La igual? ¿Sí la han visto? La película de Deadpool Contra Wolverine No, no la he visto todavía No la he visto tan tachida Sí, sí, tachida Sí la deberías de ver, tachida Es que quería ir al cine Y luego ese día no me acuerdo Qué pasó, ya ni fui Ah, sí, ya me acordé Esta Hany me dijo ¿Pero no has visto las otras? Y yo soy cierto Tienes toda la razón Y ese día nos quedamos a ver la... En la tele En Disney Pues es muy, muy necesario Ver las otras Lo que yo le dije Pero yo le dije Sí, sí, sí Ahí viene un regalito No, ya ni siquiera fuimos Al cine Y ya no... Un regalito Le puse que me diera un regalito Bueno, le digo regalito Pero no es regalito, ¿verdad? Te cobran Sí Te cobran por tu regalito Un regalo comprado Es de mí para mí No, hombre, pues... Qué bien manejas, Kedy No, te iba a recordar Ya sé, Kedy, estoy jugando Mátalos, mátalos ¿Es uno? Son dos Ya rompí el... Esto menos Ya bajé a uno Bajé a otro Voy Bajados ya Ahora sí Me voy al regalito En paz No, camparon Lo hizo Ah, si alguien quiere estar... No, a mí no me gusta Ah, es lo de Iron Man Vámonos a lo de Iron Man Vámonos Es una carrera ahí Desde que llegan todos los demás Lo de Iron Man Tampoco ha visto las nabradas No sé si las ha visto o no No las has visto, ¿verdad, Kedy? Las armas de Iron Man Ah, me empujó para atrás el Iron Man Me dice, hágase para allá Usted no Vámonos Aquí está esta arma Si alguien la quiere Vamos peleando Está dorada Aquí hay escudo De este, mira Y también de este Ahí viene alguien Viene alguien Viene alguien No, man 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 Si se ve Que se ve Muerto Muéranse, muéranse, muéranse Ahí otro arriba Ahí uno arriba, creo Sí, sí, sí Ahí está Cuidado Hasta para acá, Ingrato Se puede Se está escapando Se está escapando ¿Para dónde vas, Ingrato? No, querías meterte con nosotros ahora Te... Aquí está, íralo Te voy a perseguir Te voy a perseguir, eh Te voy a perseguir ¿Para dónde vas? No te vas Aquí ando persiguiéndolo, eh Que me dispara otro Aquí está Hay una laser Vamos Vámonos Lo mate Y casi me mata El Ingrato Jasmine Ahora le bailo No me caíte que me vengan matando Ahorita les llego para allá Es que, pues perseguí a este, ¿verdad? Ah, qué temer, ¿no? Una loba está robando pero no se ve llamándome Ahí está, vamos Yo vuelo Ah, ok Para allá no vayan porque para allá ya está la tormenta Le baila a los cuatro, eh, los cuatro me estaban mirando Muy bien No sé Quién sabe dónde va a ser Vamos a ir a la A ver qué hay Bóveda Todos tienen movilidad Sí Ahí va la movilidad A ver yo también, ya me voy Qué divertido Las botas Acá hay otro Hay dos aquí Maté a dos acá Creo que nomás quedan dos allá Sí, muertos No, 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 bájese, bájese Ya traen rampart, ¿no? No, merci Por acá Escuchan Escúchale, escúchale, escúchale Serán la isla Escucha por allá De ahí, te guancho Porque no funcionaba ir de ahí Porque no funcionaba ir de ahí Porque no funcionaba ir Nos estaba tardando mucho No, de que se tarda de cocinar Y funciona más mejor el otro Aquí Atraemos un equipo atrás Ah, ya los vi, están aquí Katie, ya nos estamos moviendo Ah, ¿qué es lo que pasa? Es que digo, ¿cómo está? Ah, ya voy Yo bajé uno acá Aquí hay esto Y un jetpack Si alguien quiere un jetpack Ahí va uno contigo Sí, sí, sí Vámonos Muerto Aquí hay un jetpack Katie, ¿tienes movilidad? Sí, bueno, no, pero tengo un laser ¿Tienes un jetpack? ¿Tienes un jetpack? No Aquí, aquí, aquí Aquí hay un jetpack No, 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 no Sí, no lo vi Aquí, aquí Aquí atrás Se lo traigo De los menis Gracias Y este me va a bajar Este me va a bajar Nomás queda uno Ya me morí Tiene con qué volar No ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No lo veo Yo tampoco lo veo Se escucha por acá Dos No sé ni cómo terminó Mi carta en el En el río Allí Nomás tengan cuidado Porque Si se pone Se está sanando Se está sanando Se está sanando Ahí está Abajo Está abajo creo Es que tenemos La propuesta Yo no sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí Thank you Creo que está abajo Tengan cuidado Está abajo ¿Ya se fue volando otra vez? Sí, se oye con globos Es que eran dos No, maté a uno Ya, nomás quedaba uno ¿Así se escucha una? Sí, nomás era uno El que quedaba Yo maté al otro Debe estar en el tiempo Me echó el rayote Y casi me moría Víralo Víralo Está volando Ahí Taiko Ahí 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 Tensila la cochinada Va a querer revivir acá Sí, vamos Cuidado Porque está aquí abajo, ¿no? 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 No, 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 no Thank you, Katie Sí, aquí está I'm gonna mark my stuff Make sure you just get out of the storm, ¿okay? Ya estoy bien muerto Hoy hay que ver Va a querer revivir Ahí va Ahorita los alcanzo Yo voy a agarrar mis cosas y alcanzo los ¿Es królamas que era ahí? Es que no? Or ¿cuántas? Terminó Está acá atrás ¿Ah? ¿Dónde están? ¡Ahí voy! Hay gente que se anda peleando. Gente se anda peleando ya, ¿eh? Ten cuidado. Ten cuidado. ¡Aquí anda alguien! ¡Es él! ¡Es él, creo! ¡Ay, no! ¡Es alguien más! ¡Vente, Liki, para acá! Están tratando de revivir acá atrás, yo creo, y están matando que van a Liki. Se dio tardar, ¿no? Hay que irnos al círculo. Aquí hay una cosa. ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí hay guantes de Iron Man, ¿eh? Ya revivieron. ¡Es el del globo! ¡Oh, manches! ¡Ya revivieron! ¡Nos van a matar! ¡Acá andan! ¡Acá! ¡Para allá van! ¡Ahí, ahí! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Aquí anda! ¡Se metió otro carro! ¡Aquí anda! ¡Se metió otro carro! ¡No, no hay nada! ¡No sé! ¡Círculo! ¡Hay que irnos al círculo! ¡Al círculo! ¡Al círculo! ¡Porque si no! ¡La tormenta nos va a acabar! ¡Ahí está en la tormenta! ¡Ahí está en la tormenta! ¡Aquí viene corriendo! ¡Murió! ¡Falta uno! No, está dentro. Aquí está. Acá viene otro. ¿Es el último? No. ¿Es el último? Ahí está. Ahí está, es el último. ¡Ya! ¡Yay! Ahora sí. Bye, bye, bye. ¡Yay! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Ahora vengo, voy a ver mi plan. Este... ¿Vamos al lobby o ready up?